Amigas, amigos, ahora hablemos de la belleza, de esa hermosura encarnada en un destino turístico cultural de clase y fama mundial. Nos referimos a Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Si, Playa del Carmen, eres ese mar, esa tierra, con su sol y arena, grisón de culturas inmensas. Playa del Carmen, por tu belleza natural pristina, eres ese paraíso perdido que al contemplarte sentimos que lo hemos recuperado. Al volver a ti, después de 35 años de conocerte, te encuentro igualmente bella. No has perdido aquel tu antiguo brillo de salvaje existencia. Y ahora, al volverte a admirar, me sacudes el alma con esos tus impactantes paisajes y formas bellas, que se conjugan en ese tu mar coralino y de feraces selvas. Y al volver a ti, me renuevas aquella lejana y gratificante experiencia. Ahora, me dejas esa certeza, y no otra, de que fuiste creada para demostrar que la Madre Naturaleza y el Supremo Creador se unieron en el Olimpo de los Cielos para darte origen y demostrar con ellos, a través de ti, que ellos existen, que están actuantes. Y que mejor, que esa su creación, seas tú una incontravertible prueba. Real Carmen, eres esa dama de inefable hermosura, creada de cara al mar de los antiguos indios caribes, que fuiste hecha para acariciarte, amarte, mujer que sabes conjugar sabiamente la fuerza y belleza, exaltada de agua y tierra. Eres tú, mujer, de mar y coral, vestida de agua de esmeralda, de olas perfumadas, de espumas repletas, que en tu seno acoges y conjugas el arte y las culturas de todos los pueblos y naciones de la tierra, que descubren en ti, al conocerte, la expresión más vibrante de una vida verdadera. Ciudad y puerto, a imagen de papel hecha, centro contemporáneo que sabes conjugar y vivenciar culturas lejanas, de formas de vida, lenguas diversas, de sentires, de visiones multiculturales. Eres urbe, crisol de vibrantes emociones, siempre dinámicas en movimiento eterno. Laia del Carmen, eres esa mujer a la que le canto y pienso. Te acaricio, te recuerdo, te siento, te amo. Te admiro y me haces sentir este cariño tierno en el alma albergo. Y pensar y sentir que estoy en ti, en el paraíso terrenal, aquí, en este lugar de magia natural. Oh, playa del Carmen, me pones la piel erizada de nostalgia, porque alguna vez, en ese tiempo dibujado en el horizonte atroz, tendré que abandonarte. Saludo frater, de su amigo Adolfo Carrillo Aguirre, por este canal, Cambio 21 TV. Hasta pronto.